Bienvenidos a Escenario Occidente. Vamos a continuar viajando. Nos encanta viajar y además si es por la cara, pues más aún. Estamos en agosto, es el tiempo de viajar, de vacaciones. Nos vamos a ir a Cádiz con un grupo que también domina esto del electro latino, de la música tropical, refrescante de maravilla. Son, como os digo, de Cádiz y ya, pues en Radio Occidente han sonado éxitos de ellos como sexy o como gold, puro oro. Os hablo de dos chicos muy guaperas que tienen un flow y un ritmo que os van a encantar. Ahora hay que seguir bailando y dándolo todo. Son Tony Toba y Tony R. M.D.S. Sí, sí, sí. ¡Buenas noches! ¿Cómo estáis? ¿Se lo estáis pasando bien, sí o no? Oye, oye, aquí nos suenan las voces. A ver, ¡un rito fuerte! Bueno, pues sí, sí, aquí, aquí sí suenan, ¿eh? Bueno, pues nada, os presentamos nuestro último éxito, se llama Tropical, ¿vale? Somos M.D.S. Y nada, va dedicado especialmente para todas las mujeres de la colombina, ¿vale? ¡Para todos ustedes! M.D.S. 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 Y esto suena tropical, tropical, tropical. La vida es una sola y la vamos a disfrutar. Con el sabor de este verano, con mi ritmo tropical. Cándalo conmigo que la fiesta va a gruesar. ¡Ale, toma! Mucho playa, mucho bikini, mucho martini, Lamborghini. Yo sé, mami, lo que te gusta y me lo doy a la medida. Dime chula qué te parece, en mi terraza ver cómo amanece. Musiquita buena pa' que no te estreses, pastillero con el MDS. Este es sol y palmera, disfrútalo, nena, y siente la risa del mar. ¡Oe, oe, o! Que la fiesta va a empezar. Tuve la temperatura, la nena está chula, no puedo parar de bailar. ¡Oe, oe, o! Y esto suena tropical, tropical, tropical. La vida es una sola y la vamos a disfrutar. Con el sabor de este verano, con mi ritmo tropical. Cántalo conmigo, que la fiesta va a empezar. Y esto suena tropical, tropical, tropical. La vida es una sola y la vamos a disfrutar. Con el sabor de este verano, con mi ritmo tropical. Cántalo conmigo, que la fiesta va a empezar. ¡Hey, hey, 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 hey! A ver cómo suena, vuelva. ¡Hey, hey, 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 hey. ¡Esta para arriba, todo el mundo! ¡One, two, three, four! Dime si te gusta, que llegó el verano, dime si te gusta, para toda mi gente, que llegó el verano, y esto suena tropical, 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 la vida es una sola isla, vamos a disfrutar, con el sabor de este verano, con mi ritmo tropical, cántalo conmigo que la fiesta va a empezar. Y esto suena tropical, 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 la vida es una sola isla, vamos a disfrutar, con el sabor de este verano, con mi ritmo tropical, cántalo conmigo que la fiesta va a empezar. Escalación, España-Cuba, de MEDESA, los pandilleros, pa' que lo bailen. Seguimos transmitiendo, en el cuartel general, el E.S. Pro Beauty. ¡Vamos, Huelva, arriba! ¡Vamos, Huelva! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Huelva! Bueno, a mí me encantan las playas de aquí. ¿Cómo dice esto? A ver, aquí tenéis playas, ¿sí o no? Bueno, y si hacemos una ola de aquí al final, ¿qué? ¿Sí o no? Bueno, de aquí al final, ¿eh? Una, dos y tres. Bueno, bueno, se ha cortado, ahí está la marea baja, ¿eh? ¡Una, dos y tres! ¡Uy, la última, eh! ¡Una, dos y tres! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, pues nada, ahora sí, vamos a hacer una foto todo el mundo también para el Twitter, ¿vale? A ver, que no levante la mano, la foto no sale. Muchas gracias, muchas gracias a todos, ¿eh? Bueno, y aquí os dejo con más artistazos, ¿vale? Que vienen esta noche a quedarlo todo, porque son los número uno. Y nos tenemos que ir, ¿vale? ¡Gracias por todo! ¡Sí!